Hola amigos a todos chavales, aquí están el 115 comentando si de nuevo hoy mismo, hoy mismo Mira hoy me ha dado el venenazo de grabar y me voy a grabar lo que me apetezca Y mira, mira tu por donde me apetece un partido no, dos del FIFA Uno será Manchester United, Manchester City y el otro será seguramente el Bayern Pero no sé contra quien, ya veré contra quien En dificultad de... pero os lo enseño, ya estaba más fácil No, esto no es coño Cienes de juego, es del FIFA 14, o sea voy atrasado de cojones Cuatro minutos Profesional, sí Venga, no, veinte minutos, no te estás flipando, cuatro, cuatro minutos, cuatro minutos Old Trafford que es mi campo, pim pam a las tres, vale Profesional cuatro minutos, lo estoy viendo chavales en directo, así que vamos allá Os aviso que hace que no juego mucho tiempo, soy muy malol Y soy gilipollas también Que también te intento hacer reír, pero es que soy gilipollas Vale, pasando de esto, es el original, o sea este no es la demo, aunque sea el 14 no es la demo, me lo compré Soy tan tonto que sale el 15 y me compro el 14 Hola, saludos a todos los espectadores de parte de Paco González y Manolo Lama Hoy tenemos un partido de la Barclays Premier League Vamos Vamos Y ya me lo han cortado, joder que era buena No Y a mi que me importa comentarista, eh, que a mi que me importa Solo quiero ganar el partido y quedarme para mis suscriptores No tío, que me estás, que me estás contando Soy un banco, wow Tienes que mejorar el amigo del Xavi, ya intentaré comenzar el lo que juega conmigo, ya Es muy bueno el cabrón Y ya lo digo en el 14, el 15 Espera volver mucho más fuerte en la próxima temporada No, no, tío No, no, tío No hace mucho que no juegue gol, me acuerdo que no es que no es que es un malo Este la caga, pues un hombre Sí, sí, sabe, pareces tonto, sí, lo sabes, lo sabes, pues lo conseguimos, tranquilo No os preocupéis que sí, que soy tontito El árbitro de seguir la jugada, el mancha estará aplicando la ley de la ventaja Joder Esplay 4, obviamente, por eso no se ve bien el gameplay Básicamente Si lo veis al mundo del móvil, lo que se ve como el culo Ya sabes de dónde es, es del móvil No el juego, sino el gameplay Grabado es de un móvil Porque no tengo capturado la chávez, lo siento Y ya hasta que no No creo que pase, pero Hasta que no tuviera por lo menos 100 suscriptores Pues Quieres que te diga, si ya me vale subir los vídeos No, no es que me valga, sino que No me voy a tomar a votar en serio Ahí con capturadora, que si tal, que si partner O lo que cojones sea Porque no sé ni que coño es el partner, creo que es lo de cobrar No tengo ni puta idea De momento pues Me da ni que no sabe No va a invertir dinero al canal Si solo me vendo una persona Es que es lógico, o sea, los que estéis viendo el vídeo me entenderéis Porque es obvio Es en plan, yo me voy a comprar una persona en el mundo, ¿vale? Por ejemplo No me voy a comprar si no se compra nadie en el mundo, tío Es que hay que ser sin normal Si el juego es una mierda, que lo como con patata, ¿no? Pues esto es lo mismo O sea, que mi canal no lo conoce nadie Sí, tengo 10 suscriptores A lo mejor el vídeo lo ven uno Y a lo mejor el segundo soy yo Incluso Ya me habéis entendido O sea, que no voy a ver qué beneficio da esto Si no veo que esto tira para adelante Y eso fue esto por pura afición Pero claro Si me dices Que puede ser igual de famosa que Willyrex Si me lo estoy inventando Pero vamos De una manera tremenda Pues no te diría que no Te diría que comprarme una capturadora De editarme a esto Bueno A esto dedicarle más tiempo Ganas ya le pongo Pero incluso aún le pondría más Me compraría un micro decente Bueno, ya me entendéis Estas cosas Buscando a alguien Que le toque la pelota en corto Puede llevar peligro El balón da en el pago Pero sigue el juego Joder Me están metiendo caña Y tanto hablar Tanto hablar No estoy distrayendo La jugada Tiene Que forma de peor Menos mal Que está dejea inmenso Tengo de costumbre ahora Y me lo para todo A ver si Y un poquito arriba Y me caigo Y me concentro un poco Que el fico Vale Ya la cagao Que hay muchas situaciones Que me pasa Que se lo comenté a mi amigo Y me dice que Bueno, nunca me lo ha quedado bien 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 Al final Me lo ha quedado bien Me lo ha perdido O sea, le ha justo Le ha recuperado No, pero tío Si le estoy diciendo Te estoy diciendo Que vayas hacia el otro lado Y encima Que vayas por el balón Cabrón Me lo ha quedado ahí Con los pases El árbitro Señor Joder Ha tenido una buena contra Que iba a hacer El pase en profundidad Para arriba Ya, tío Más mala suerte No puedo tener Soy muy malo Ni no quiero No, a penalti Ya os digo yo Que no voy a llegar O sea Si el partido Llega a penaltis Este partido No se subirá Obviamente Yo obviamente Estoy subiendo Que el FIFA 14 Porque lo voy a vender Para acabar de comprarme La Xbox Recupera la posesión En el centro Y bueno Y en el GTA Igual Pero hoy no Hoy creo que no voy a grabar Ninguna carrera Y si gramo grabaré Una vez que Tengo unas cuantas Y ahora mismo La verdad es que no me apetece Me da la GTA Me aburre Por eso básicamente También lo vendo Enseguida Esquima burre Y si lo jugo solo Voy a ni te vivo Tiene una carrera La voy a grabar Por enseñaros La básicamente Que manera de cortar Un ataque Mata control al balón Balón para Van Persie No llega Está viendo el defensa Que estaba clarísimo Pum No tío Es que Como se la gasa Del fondo El todo Teniendo otro más cerca Es que mi verdad Estaba ligera Ligeramente adelantado Esa pongo De la grupo ¿Whatafuck? Como está Que si llegue De la mano De la audio Con estas dos nuevas Incorporaciones ¿Cómo lo ves? Joder Yo lo veo Mucho más Tiene que poner nervioso Muy nervioso Tío Tío que no Pedrusco Así no me lo mandes Cabrón No tan fuerte Joder Tío Esa sí que era buena Me está Me está Me dio Vamos a aprovechar El regalo Toma Pedrusco Y quién se lo lleva Nadie Pero quieres avanzar Zabaleta Últimamente Nos está Delicando Con unas actuaciones Saberbia Ya lo creo Manolo Últimamente Se hace La tira Que no juego Básicamente Que eso Lo creo Que juega Una vez Vamos Ahí puede haber Una oportunidad Se apoyan El portero Rooney controlando El balón Toma No tío Es que no Y cuando voy a chutar Me paran Bueno claro Ese se trata Coño De otro equipo Pero Buah Está tocando Las bolas Ya esto Rooney controlando El balón Balón Para la Silva Haciendo lo posible Para que no se alargue El partido Tío No tiene ni una jugada Parece que va a haber Cambio en el equipo Visitante Y el colegiado Está esperando A que se detenga El juego Para Joder Si no pasa Los pies Tío Era con la X No con el triángulo Qué sustracción Venga va Hazme más falta Cabronazo No Pero vete a poner el balón No te vayas ¿Qué me estás contando? Eso no me lo vuelvas a hacer No, no Es que No te lo perdono Tío Es que me encargo Su puta madre Falta contra el Manchester Pero el colegiado Deja seguir Pás interceptado Claro que deja seguir Porque recupera el balón Sino de que Tentamos me la pitaría Solo por poder Está en disposición De disparo Música La defensa No ha conseguido Controlar Si es que me marcan Así a mi siempre O sea Toda la defensa Se cuelan No Venga ya Tío Que dejo de sprintar Vuelve que este De los cojones Nem Para el juego Tío ¿Cómo se te ocurre Gársela Para ver si Cuando le doy Para abajo A la rueda Si un mormado No para delante Encima En el payaso Tío Venga vacías Me va a falta Tío Es que esto es la polla Vamos Los que os guste Ver como me cargo Lo estoy consiguiendo Pero bien O sea Si os lo estáis pesando Sí venga Te metes el minuto Por el culo Maricón Qué penosidad Qué penosidad De partido Tío Ni una ocasión Ni una Voy a hacer gol de oro Chavales Lo siento O sea Al quemar Que marca No quiero jugarme La penaltis Podría haber Una buena ocasión Si yo no me iba Joder Poco que pase Tan fantástico No podéis dar cuenta De que no es la demo Porque está hablando En español El tío O sea El demo estaba En inglés Vamos Esta puede ser La buena Vamos Tío En serio Bueno Bueno es que Arroni tampoco Puedo pedirle tanto Joder Nen Buen centro Nen Ahí me cago en todo Este es mi equipo Encima Del United O sea Llego a poner El Barça Y flipas Y flipas Lo malo que soy Pierde la posición Y el balón queda suelta No está falta No está Di María No está nadie Pero Qué chutar Qué chutar Coño Qué chutar Qué hijo del chutar Mi cago Mi dios Carre Pues igual No le llega No le llega No llega Porque coño Me hago ilusiones Tío De que va a llegar Estaba muerto El pobre Aún le doy la gracia Por ponerse a correr Y me marca A ver que está más lejos Y esto Flipo ya Y me da Toca Esto Guau El pollote fino Nen Lo que te estoy diciendo El pollote fino Tío No es gol Es que Entraré Y me río Del hard Porque es que Era un remate penoso Pero si quiere Si puedes Haber aquí Un coño Le das Tú no pases Que te constró Apoyan Tienes un manta Matado asqueroso Su madre Lo mal que le estoy pagando Mi puto partido En él El día que juegue En leyenda Te cagas Sabes Bueno Ya que tienes Juega en leyenda No tienes el juego Eso es lo primero Venga va Mátamelo Nos falta No es nada Aquí Aquí solo van A favor de ellos Las mías Que como he recuperado Las pitan Míralo Míralo Solo se las pitan A ellos A mí me hacen alguna Y a lo mejor No la pitan Tío Es que esto es acojonante Quieren la consola Que ganen ellos Porque si no Aquí ya podría haber ganado Venga va Como que va a llegar ¿Sabes? Claro que si Hombre Se pasan de fuerza Tío Es que se pasan Márcame Aquí quiero Cono Vale Pues si no llega Tío Tú ves normal Estos pases Tío No los hace nadie En el fútbol normal Esto ¿Sabes? Vamos Sí señor Vamos Sí Sí Vamos Carriz Menos mal Tío Ni Rune Ni Van Persie Ni Oscar Vamos Un gran partido Dejo al matar Toma Carriz Sí señor Joder Han conseguido imponerse A sus rivales Y hacerse una victoria Que se ve Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Bueno yo lo vivía hasta el final Y el cago en todo Menos mal Pues dadle a like Suscribiros Y ahora acabo el del Bayern Y hasta el próximo vídeo Cómo Cómo Gracias.